¿Qué pasa poleros? Soy Kirito y te traigo una guía rápida para aprender lo básico en el genial mundo de Arvion Online. En este vídeo te voy a enseñar cosillas a tener en cuenta para no acabar atorado y desesperado a la hora de evolucionar o mejorar tu personaje en el mundo de Arvion Online. Te voy a aplicar cosas muy resumidamente pero te van a venir muy bien para poder jugar al juego sin acabar desesperado, cuando no sepas lo que hacer en el juego. Así que empezamos primero con la creación del personaje. Bien, para crear el personaje fácil entramos en otra cuenta. Crear personaje podemos elegir un avatar, el que nos dé más las ganas, chico o chica. Vale, siguiente podemos elegir lo típico, el color de piel, el pelo, el color del pelo, la barba y bueno, ropa interior. Y siguiente, podemos ponerle el nombre, vamos a ponerle Angroth, por ejemplo. Vamos a ver rápidamente. Vamos a ver, Angroth. Y crear. Y si realmente crea el personaje, los personajes no pueden ser renombrados. Si le pone el imíde del personaje, perderá todo lo asociado. Crear. Bien, aquí tenemos otro personaje. Vamos a darle a acceder al mundo. Y aquí estaremos. Lo primero que hay que tener en cuenta en Alguien Online son los primeros pasos y hacer el tutorial que nos va a enseñar lo esencial en el mundo. ¿Vale? ¿Veis? Aquí nos va a enseñar todo lo que hay que hacer para saber un poquito sobre lo que es el juego. Vamos rápidamente. ¿Veis? Las misiones que nos van enseñando. Y todo lo demás. Ya veis que crear personaje es muy, muy, muy fácil. No tienen más historia, no tienen más peligro, no tienen más tontería a la hora de crearlo. De hecho, ya abajo está nuestro... Nuestro de esto. Aquí ya nos da nuestra primera armadura que equipamos dándole a la I de inventario. Vamos a pinchar una vez en ella. Y aquí nos pone equipar. Si pinchamos en ella, veremos que nos sale aquí una especie de hechizos activos. Que es lo que podemos... Según lo que tengamos equipados, podemos ponerlo aquí abajo. Hay algún hechizo como... Cargar más peso, correr más rápido o crear una barra de protección. Aquí nos ha dado un simple casco. Ahora vamos a ir para abajo. Por lo tanto, vamos a pulsar la F para hacer una especie de Spring. Vamos rápidamente. Y creo que veáis los primeros pasos. Porque tengo que enseñar una cosilla. Y otra vez, mire, sé que es súper faro. La madre que te parió. Y no te hago. Vamos a ver el Spring. Llegamos aquí. Llegamos aquí. Toma que nada para que sepa moverlo. Y vuelve a bajar la cadera. Anda que... Sí, dice que usamos el Spring. El Spring se recarga rápido, así que... Le damos... Completamos. Completamos. Y dice que vayamos en la posición indicada. ¿Ve? Aquí ya lo indica a recolectar. Esto es muy importante. Y por eso estuve enseñando. Lo primero pasa porque es lo primero que vais a aprender en el juego. Porque enseñaros esto fuera del juego. Digamos, bueno... En mi level actual. Va a ser muy lioso para vosotros. Divido a la complejidad. Que yo ya llevo. Bueno, complejidad. Divido al nivel que yo tengo actualmente con mi personaje. Y así os lo enseño. Bien. Una vez esto. Vamos aquí. Vale. Podemos crearlo. Lo creamos. Perfecto. Venimos aquí. Muy bien. Y damos a alimentario. Y nos lo equipamos. Equipar. Bien. Si vemos aquí ahora. Vemos que tenemos dos skills. Podemos elegir golpe heroico. O podemos elegir hendidura. ¿Veis? Nada va a empezar. Tenemos como una especie de clase ya. Digamos que elegida. No han dado el escudo. No lo equipamos. No da alguna propiedad. Nada. Una vez que empezamos. Tenemos ya una clase básica. Que es el guerrero. Muchos diréis. Bueno. ¿Cómo podemos llegar a ser? Pero para la pelea. Vamos a pelea. Peleamos. Hacemos clic. Y pulsando las habilidades. ¿Veis? Hacemos clic. Nuestro personaje va atacando. Y usamos habilidades. Cuando se recargan. Con el cordón. Usamos las habilidades. Y cogemos el oro. ¿De qué sirve ese PV? El PV nos va a dar. Fama. Que es como se llama. La experiencia del juego. Y nos va a dar. Plata. Vamos a irnos a esto rápidamente. Le damos. Le damos. Y volvemos a ir para adelante. Y. Destino completado. En este punto diréis. ¿Qué es el destino? ¿Qué es el destino? Pues. Aquí. Os lo voy a enseñar. Vamos a saltar tutorial. Porque seguramente. Os va a liar. Bueno. Ya estamos. En. Digamos. El árbol. O tabla. Del destino. Esto seguramente. Igual que puede pasar. En Paso al Sight. Que es otro juego. Que tiene una tabla muy grande. Puede que olíe un poquito. Pero es. Más fácil. De lo que parece. Aquí. Tenemos que dar en cuenta. Dos cosas. Primero. La barra esta. Que se va moviendo. El camino. Que ya te ha iluminado. Y. Esto de aquí arriba. Los puntos. Estos. Bien. ¿Cómo mejoramos. Nuestro personaje. Estos son pasivas. ¿Cómo mejoramos. Esta pasiva. Si damos la click aquí. Nos dice que somos ya. Un apendiz de granjero. Y que podemos usar. Esto. Podemos usar. La semilla de judías. Y la semilla de. Agaricio arcano. Que es. Nivel 2. O tier 2. Eh. Esto va todo por tier. Tier 1. Tier 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Bien. También tenemos aquí esto. Aprendiz de reconector. A recoger recursos. De C2. Y podremos usar. Tier 2. O hacha de novato. Martir de piedra de novato. Etc. Etc. Pero digo. Bien. ¿Cómo puedo llegar. A aprender esto? Si doy cuenta. Aquí tenemos un número. 0 y 240. Para poder aprender esto. Tenemos que llegar. A 240. De fama. De reconexión. ¿Por qué digo fama de reconexión? Porque si le damos aquí. A aprender desde luchador. Nos marca. 1300. Es decir. No lo mismo. La fama. O la experiencia. Ganada. Reconectando. Que. Haciendo. PVE. Al igual que no lo mismo. La fama. CRAFTEANDO. Es decir. Mientras más. Hagamos una cosa. Más. Nos vamos. A especializar. En eso. Por ejemplo. Si hacemos. El aprendiz de reconector. Y ampliamos aquí un poquito. Vemos que tenemos. El pescador. Recolector de fibras. Minero. Peletero. Leñador. Y cantero. Como podéis imaginar. No vamos a poder optar a todo. Tendríamos que farmear un montón. Y al final. Nos vamos a quedar sin puntos. ¿Por qué digo sin puntos? ¿Por qué? Si por ejemplo. Le damos. A. Obrero. Minero. Y vemos. Esta casita. Veis. Que hay una especie de hueco. Y un librito. ¿Qué quiere decir esto? Que. Necesariamente. Para poder optar. A la mejora. De esta masiva. Tendríamos que llegar a los 2250. De fama. Minando. Así. Recolectando mineral. Lo cual. Bueno. A nivel bajo. No hay ningún problema. Pero a nivel alto. Puede ser una barbaridad. La otra opción. Es. Cuando superemos. Esta línea. No deja gastar. Cinco puntos. De aprendizaje. Para aprender. Esta pasiva. Aquí está. ¿Cómo. Se. Ganan. Los puntos. Pues mira. Aquí lo dice. Los jugadores. Que no sean premium. Pueden ganar. Diez puntos. De aprendizaje. A través. Del bono diario. De desafío de aventurero. Es decir. Vamos a ganar puntos. Con una especie. De misiones. Pero. Si. Somos premium. Vamos a ganar. Más puntos. De hecho. Yo. Rondo. Los 900 puntos. Está muy bien. Porque soy premium. Al fin y al cabo. El mayor consejo. En el juego. Es. Llegar a ser premium. Por una opción. U otra. Que ahora. Os diré un poquito más adelante. Aunque ya tengo hecho un vídeo. Vamos a seguir viendo. Un poquito. Los primeros pasos. Y los tips. A tener en cuenta. Porque quiero que veáis. Un poquito. Todo esto. Si doy cuenta. Aquí nos sale. Una exclamación. Porque dice que somos. Un aventurero obrero. Y tenemos 7 puntos. Nos indica que. Bueno. Para subir. A ser. Un aventurero iniciado. Pues. Tenemos que superar. Tenemos que llegar. A los 36.000 puntos. Y aquí. Hay que llegar. A los 9.000. Bueno. Vamos a seguir. Un poquito para adelante. Que veamos esto. Vale. Es. Muy. Fácil. Ya hemos llegado. A lo que. La primera. Digamos. El primer poblado. Y. Mi consejo. Es. Hacer. Todo. La misión. Que veamos. Vale. Veis. Aquí ya está. El mercado. Bueno. Nos enseña un poquito. Como comprar. Vamos a comprar. El burrito. Si. Compramos el burrito. Perfecto. Y aquí lo cogemos. Veis. Ya estáis viendo. Como se usa el mercado. Es muy fácil. Yo lo explico en otro vídeo. Pero aquí lo vuelvo a aplicar. Más. Meticulosamente. El mercado. Se usa. Tal cual. Si queramos comprar. Pues. Le damos aquí. Y aquí buscamos. Lo que queremos comprar. Vale. Según lo que seamos. Pues. Si queremos comprar. Yo que sé. Una armadura ligera. Pues. Le damos. A categoría 1. O tier 1. Tier 2. Tier 3. Pero solo venden un tier 2. Vamos a ir a herramientas. Vamos a ver. No. Recurso. Fibra. Perdón. Fibra. Todo. No hay nada. Seguramente. Por la zona. ¿Qué quiere decir por la zona? Que lo que yo creo que veáis. Aquí. Ahora mismo. A pena de venta. Cuando vengamos. Aquí. Seguramente. Tendremos. Más venta. No será aquí donde vendíamos. O no me acuerdo donde íbamos a acabar. A fin y al cabo. Pero seguramente. Tengamos. Más opciones de venta. ¿Por qué? Porque alrededor. De Marlock. Tenemos. Tier 2. Tier 3. ¿Veis? Tier 2. Tier 3. Tier 2. Tier 3. Aquí tenemos. Tier 2. Tier 4. Tier 2. Tier 4. Y como normal. En esta zona. Se va a vender. Esto. También tenemos opción. De irnos. Lejos. Coger. A algún objeto. O alguna. O. Recolectar. Algo. Que aquí no haya. Lo cual. Aquí aumente su valor. Pues aquí no vamos a encontrar. Gran cosa. Por eso. ¿Cómo hacemos dinero? Para ser dinero vamos a irnos a mi cuenta principal. Vámonos a mi cuenta principal. Vamos a ver si me deja. Ahora puede ser la sesión. Así que. Vamos a ver como. Porque quiero enseñaros esto. Esto si tengo que enseñarlo en mi cuenta principal. Vamos a iniciar. Ir a Samus. Y acceder al mundo. Esto es fácil. Bien. Aquí lo que nos interesa ahora es saber cómo ganar dinero. Cómo hacerlo rico. Ya lo expliqué en un vídeo. Pero lo voy a explicar rápidamente aquí como si ya se. Por si no lo habéis visto en mi vídeo. De todas maneras en mi vídeo os lo explico muchísimo mejor. Cómo ganar dinero. Como he comentado. Y como explico en el vídeo. Lo suyo es. Bueno. Ganar dinero y cómo subir rápidamente en el árbol de fama. Veis que aquí tengo 841. Para ello hay que conseguir premio. Y para conseguir premio. Hay que vender todo. Lo que podamos. A partir de tier 2. Para arriba. En el mercado. Una vez que tengamos muchísima plata. Nos vamos aquí. Mercado de oro. Y hay que comprar oro. Ahora mismo la moneda de oro. Está a 1429. ¿Qué pasa? Que aquí vemos cómo va fluctuando el mercado. Hay que estar atento y comprar cuando esté el oro. Lo más barato posible. Y comprar el oro. Es una opción para comprar el premium. Que está por aquí. Mira. Un mes vale 2500 de oro. O 3 millones de plata. Una opción es comprar el premium. Dentro del juego. Y otra opción es comprar el premium. En la página web. Que vale alrededor de 10 euros. O 10 dólares. Os pondré un enlace. En la descripción del vídeo. Para que podáis linkear. Tanto para poder registrarlo. Como para poder comprar un premium. Si doy cuenta. Yo aquí. Todo el correo es porque he estado vendiendo. Mira. Market. Aquí he ganado 1330. Eliminar. Aquí he ganado 1500. Eliminar. Aquí he ganado 1328. Eliminar. Aquí 160. Porque estoy vendiendo cosillas sueltas. 1170. 25. 2800. 756. 56. 117. 1440. 1000. No que no duelo. Es que te trataría. 516. 540. Bueno. Vamos. Todo. Vamos. Ya estoy viendo que. Me he ganado. Una cantidad. Buena. No se puede comparar. A lo que mucha gente gana. Pero. Bueno. Tengo. 74.647. En mi anterior directo. Tenía nada más que 23.000. Y bueno. He podido. Comprar plata. Y la plata. Para que no vale tan bien. Como en el perigo en otro vídeo. Para equiparnos. Es decir. Podemos. Podemos dedicarnos. A recolectar y vender. Podemos. Dedicarnos. A recolectar. Craftear. Y vender. Lo crafteado. O. Podemos. También. Dedicarnos. A comprar. A otro. Lo recolectado. Y craftear. O recolectar. Vender. Y comprar. Ya. Y sin crafteado. Tenemos la opción esa. Es decir. Tenemos. Un sinfín. De posibilidades. Para poder. Equiparnos. Vale. Un sinfín. De posibilidades. Para poder. Equiparnos. Ya sea. Crafteándolo. Nosotros mismos. Ya sea. Comprándolo. A otro. Que haya crafteado. Yo por ejemplo. Ahora mismo. Estoy. En Marlock. No. En Marlock no estoy. Estoy aquí. En Forestalling. Me ha salido Marlock. Porque estaba. Mirando Marlock. Estoy en Forestalling. Aquí por ejemplo. Hay. Mucha fibra. Mucho mineral. Pero no hay árboles. Es decir. Podría irme. A una zona verde. Recolectar. Mucho árbol. De tier. Alto. Y venderlo. Y esto. Que me dice. Gracias. Por comprar. Premium. No. Vale. Sí. Me han dado oferta. Esto. Esto. Luego lo miro. A ver. A ver. Si ha sido. Ofertilla. Pero bueno. Ya sabéis. Que para equiparse. Eso. Que queréis ver el vídeo. Más atendido. Pues tenéis. El vídeo. En mi canal. Llamado. Como hacerse rico. O como conseguir oro. Bien. Vamos a mirar una cosita. En el mapa. Que os explique. Vale. En la ciudad. Vámonos para afuera. Que os explique una cosita. Esto va a ser muy importante. En la ciudad. Y aquí estamos. Veis. Región superproblada. Porque hay muchos jugadores. Bien. Ahora decimos. Como puedo subirme. La fama. En plan aventurero. Como puedo subirme esto. Como lo puedo conseguir. Veis. Pues muy fácil. Haciendo. PVE. O PVP. Eh. Aparte de hacerme. PVP. Y PVE. Que clase pueda ser. Bueno. Para elegir clase. Uno. La elige. Especializándose. Perdón. Especializándose. En un tipo de arma. Si como vayamos jugando. Por ejemplo. Si yo eligiera. Yo elegí. Llevar varitas. Vais. Mago obrero. De aquí. Me daban a elegir. Me daban a elegir. Todo esto. Libro de hechizo. Bastón ignio. Alto de novato. Espada ancha. Pues de aquí. Podría haberme. Si me llegó. Eh. Haber equipado. Escudo. Espada y armadura. Pues me hubiera ido. Para las ramas de guerrero. Es obvio. Si yo entreno. Si yo me tiro toda mi vida. Entrenando. Eh. Como ciclista. Pues. Es obvio que. Seré ciclista. No voy a ser. Campeón. De tiro de arco. Pues aquí es lo mismo. Si nos centramos. En un tipo de. Armamento. Seremos eso. Podemos centrarnos. Pues en escudo. Eh. Perdón. Espada y escudo. Eh. H a dos manos. Y luego más adelante. Eh. Magia o arco. Luego. Como normal. De aquí. Pues podremos irnos. A. Arcano. Maldito. Igneo. Hielo. O sagrado. Que seguirá el curandero. Y. Palatín. Palatán. Hay mucha. Hay muchas ramas que podemos mejorar. Pero vamos. Al fin y al cabo. Esto se hace. Usándolo. Y haciendo PvE. O PvP. Con el arma. ¿Cómo hacemos PvE? Podemos irnos. Fuera de la ciudad. ¿Veis? Aquí. Y buscar. Eh. Buscar. Eh. Mobs. Boss. O hacer Dungeon. O también podemos irnos. La Dungeon. Que hay en la ciudad. Que es este portalito. Podemos elegir. El modo individual. O. Podemos elegir. El modo. Con. Grupo. Podemos ser. Uno. Ardillas. Es decir. Uno de cada. Podemos entrar una vez. Solo. Y una vez. En grupo. ¿Vale? Es muy importante. O coger una expedición. Que tengamos. Y ponerla aquí. Para. Para hacerlo. Luego aparte. Fuera del mapa. Eh. Bueno. Fuera. Fuera de la ciudad. Hay mucho. Hay mucho. Eh. Bicho suelto. Hay mucha Dungeon. Que podemos entrar solo en grupo. Y farmear. No tenemos más historia. De hecho. Si le damos aquí. Veis. Que aquí hay. Lugar del tesoro. El próximo tesoro. Aparecerá en media hora. O si vemos esto. Consistidor. Reproduce de élite. Veamos que un jefe de élite. Muy importante. Vemos aquí varios. Por el mapa. Por ejemplo. Que hay otro. ¿Veis? Madre tierra. Romper hueso de élite. Que tiene dos buenas. Dos buenas. Más más ya. Ya. Es cuestión de eso. Pero claro. No vamos a eso solo. Eso sería. Una locura. Bien. Eso por ahí. Que más me puede quedar. Para picarlo. Y no ha servido más largo. Eh. Lo que decía. Nada de las kills. ¿Veis? Aquí tengo mi batón guineo. Y tengo la opción. Esta skill. O esta skill. Esta skill. Esta skill. O. Esta no me deja. ¿Por qué? Porque. Hay que. Aprender. Hay que tener maestría. Con este tipo de arma. Eh. Como se gana maestría. Usándola. Si yo le doy. Aquí. Y busco. La barra del bastón. Del bastón. Igneo. Que está aquí. Lo tengo. A nivel 4. De 100. Vamos a ver. Si me dice lo que yo quiero. Vamos a ver. Si me dice lo que yo quiero. Si no me estoy equivocando. Aquí. Perdón. Lo tengo a nivel 8. De pirumante. Pero hay pirumante. Sacerdote. Arcano. Mago de hielo. O brujo. Ya. Dependiendo. Yo me fui a pirumante. Veis. Eh. Recompensa nivel 6. Cuando tenga nivel 10. Podéis usar. El bastón. Niño del experto. Que hay. Pues. Más. Más. Opciones. Cuando tenga nivel 15. De pirumante. Podré usar. Podré usar. Este hechizo. Nivel 30. Y demás. Mira. Este ya puedo aprenderlo. Vale. Ya tengo. Nivel 9. Como vais. He usado. Los puntos. Estos de aprendizaje. Por eso ya os digo. Lo suyo es. Usar los puntos. Con sabiduría. Porque yo por ejemplo. Tengo un montón. Pero cuando empecéis. Vais a tener poco. Pero si sois premium. Y hacéis mucha tangión. Y demás. Si daros cuenta. Vais a pillar bastante. Y ya está. Yo creo que. Lo básico. 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 Para jugar. Lo había aprendido. Ya sabéis. Mientras más hagamos una cosa. Más. Nos vamos a especializar. Y ya está. Por ejemplo. Para llevar peso. Pues hay que mejorar. Lo que sería. La bolsa de. La bolsa. Para llevar peso. Y nuestra. Nuestra mascota. Nuestra montura. Hay montura. Que no pueden llevar peso. Y montura. Que llevan peso. Por ejemplo. El burro. Luego vendrá el guay. Y demás. Luego yo tengo una montura. Que para correr. Que es un lobo. Estéreo. Que lo puedo equipar. Corre más que el burro. Pero no puede llevar peso. No tiene más historia. Si tenéis. Duda de algo más. O queréis que haga un vídeo. Explicando algo. Un poco más detallado. Me lo podéis poner. En la caja de comentarios. Y yo. Encantado de la vida. Os lo explicaré. Y sin más dilación. Como siempre digo. Nos vemos. En el próximo vídeo. De Albion. Adiós. Un fuerte like. Y suscribiros. Si no lo estáis suscritos. Adiós. 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 Gracias por ver el video.